Hola, saludos nuevamente amigos de YouTube. Soy TefeCoyoteF1 y aquí les traigo otra noticia relacionada con la Fórmula 1. Y bueno, como sabemos, aquí está la fotografía del nuevo auto biplaza de Fórmula 1. Porque como sabemos, Mike Gascoigne, el ingeniero británico Mike Gascoigne, ya ha aplicado su particular toque a los autos de Fórmula 1 de su sección F1 Experience. Y bueno, como podrán ver, este es el nuevo monoplaza, o sea, quiero decir, este es el nuevo biplaza de Fórmula 1 para la sección de F1 Experience. Y bueno, felicitaciones Mike Gascoigne por este nuevo diseño, este nuevo Fórmula 1 biplaza. Y bueno, espero que les vaya bien, espero que se pueda probar algún día este Fórmula 1. Y bueno, con esto me despido, nos vemos, adiós, camifuera, chao.